Esto es Mechta Crazy. Estoy sumamente emocionada con el programa de esta semana porque está lleno, mira, de unas carreras bien impresionantes que de segura los va a conmover. ¿Por qué? Porque tenemos la cobertura más completa del Sport Compact Finals, no tan solo el último evento de este año, sino de esta década. Y este fin de semana, numerosos carros hicieron nuevos récords, cerrando el año y década con brocha de oro. Oye, Jackie, pero viendo el desarrollo de estos carros en esta década, ¿hacia dónde tú ves que se está dirigiendo la aceleración? Bueno, este pasado año hemos visto que estos carros han corrido finito y la tecnología seguirá empujando los límites de estos carros. Pero para mí, donde yo veo de futuro es en la manufactura, en la creación de piezas donde se pueden hacer piezas específicas y llevar la aceleración a otro nivel. Ahora mismo el mundo está escogiendo qué países serán de manufactura y cuáles serán de consumidores. Todos sabemos que aquí el que manufactura controla. Pues a manufacturar, sí ha dicho. Y si quieres aprender a manufacturar, ¿dónde vas? Mira, en MECTE College, donde tenemos el equipo que se utiliza en la industria y para la creación de piezas. Jackie, ¿tú viste la CNC Tormac? Sí, yo vi. Las de Caguas están, mira, espectaculares. Yo usé las de Vega Baja y son impresionantes y sobre todo muy user-friendly. Así es. Muchos ya han visto los momentos destacados del Sport Compact Finals en la pista de Orlando, pero ahora vamos en detalle con lo acontecido. Vamos ahora con datos desde el Orlando 5. Nos encontramos desde la pista de Orlando para el gran eventazo Sport Compact Finals. Último evento de la temporada en la pista de Orlando y último evento de la década. Nos remontamos desde el 2010, haciendo la historia en lo que par de días despedimos el año y se convertirá en el 2020. Diez años de historia donde los Simpoles, los dos JZ, los dos rotores, los tres rotores, se la han dejado caer y de qué manera y más que usted lo va a visto y lo va a ver por aquí, por su programa de MECTE Racing. ¿Sabes una cosa? ¡Que empiece la acción! ¡Suscríbete al canal! Vámonos con la acción de la escudería MECTE de los que están participando en el momento para este gran eventazo. Aquí en la pista de Orlando, la Sport Compact Finals. Óigame, de esos tres carros que tenemos participando aquí, vamos a tener mucho de qué hablar porque esta historia. Primeramente, el Rafelito acaba de llegar. Durante estos días de testing privado, Isaías Rojas está probando diferencial, está probando goma y está probando turmina. Los primeros tres pases fueron hasta los 3.30 para ver cómo se suelta la máquina. Luego, se le dio un pase completo haciendo 6.10 a 230 millas. Ya el camino lo tenemos mangado, estamos haciendo más ajustes para que entonces, durante el evento, esa clasificación la mejoremos. Y ahí pasamos al loquito killer. Trayéndolo del vagón, se bajó, se prendió y dejó las cosas donde mismo las dejó. Con un potente 6.11 a 233 millas con nuevo récord de velocidad para una máquina de los tres rotores. Contamos también con la participación de otras máquinas, tanto de Puerto Rico y a nivel de países del mundo y de los Estados Unidos. ¿Por qué? Vamos a empezar con un querendón de la casa. El canadiense Carl Brunet, con el auspicio de Menter Racing en su motor Ecotec, oígame, cogió las bases donde quería llegar. Se convirtió en el cuatro cilindros más rápido del planeta a 6.09 a 228 millas. El brasileño rápidamente, que tiene un 116, quiso ripostar y está cerca con un 6.15. Así que esa categoría está muy competitiva. Está también la categoría de los simple, el brava, que está haciendo sus ajustes. El beatbox, que tiró dos potentes pases, 5.79 y 5.80. No podemos dejar pasar la poderosa máquina del Bluetong del Nissan 350Z bajo la tutoría de Racing, de ya usted sabe quién, el más mejor, el señor Lascano junto con el Osotel. Esa poderosa máquina en esta misma pista que estaba trabajando tuvo un accidente, se recupera, lo montan para atrás, lo traen para este evento, oígame, y se la dejó caer con un 6.05 a 236 millas. Lo que cabe señalar que esa máquina pronto va a tocar los 5 segundos bajo los controles del Oso Mañoso, quien es quien lo está trabajando ahora. ¡Gracias! 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 y darle besos a Oso y a Loquito cada vez que mejoramos. Y lo más importante, tú mismo detrás del volante, que es la cuestión. Muchas gracias. Estoy aquí con el Loquito Kirill, pero tengo a este caballero aquí a mi lado, que le ha traído estos retratos dibujados, pintados, de la secuencia de los caros que ha usado Loquito, el señor Fon. ¿Quién te inspiraste para hacer esto? Este hombre es aquí, porque yo lo voy viendo desde los 90 cuando empezó, y los carritos, yo le hice los carritos, y eso ha cogido más de un año yo a hacer, imagínate, yo se lo iba a entregar la última vez y no lo hice. Yo sigo ahí añadiendole, añadiendole, hasta aquí, mira, se lo voy a dar ya. Bueno, ahí los comienzos míos fueron con las tardes de la Crazy Killer, que es esa que pueden ver arriba, que muchos conocen, para ese tiempo yo corrí 10-3, hago más 13, y después tuve el mágico, que corrí 9-8, con una transmisión Jérigo 4 cambios, que era para ese tiempo. Y pues el profesor, cuando era mío, que corrí 7-2, y actualmente pues R8, y oye, bien agradecido por el hombre que es a mano, eso es a mano. ¿Cómo te sientes que un fanático así te traiga esta obra tan preciosa? Oye, de verdad, se me infla, como te digo yo, el corazón, porque no es el único, pero de parte de él, llevo un año haciéndolo, como dice él, él me sigue con las redes, siempre me ha seguido, es un fanático fiel, y me hizo este sello, así que bien orgulloso, de verdad que sí. Te tengo toda la lata de lo que estuvo pasando aquí, para dejársela que hay de qué manera, desde la primera ronda, la segunda, las semifinales y finales, y esto va a temblar de qué manera, pero te lo voy a hablar con calma, como lo tengo notado, para que tú sepas con toda la data y todos los videos que tenemos, que tú lo veas. Mira cómo vamos a empezar, Sport Compact, empezamos con la ronda, el antídoto contra el Blue Dexter, y Blue Dexter le ganó con 6.09 a 2.31, luego el Oso contra el de Brava en el Blue Thunder, el de Brava ganó con 5.77 a 253. Y Angeli le tocó con Isaias Rojas, Isaias ganó con 6.13, 234. El beatball corrió solito con 5.80. Y en la segunda ronda, mira toda la lata cómo fue, Isaias Rojas le tocó solito, entonces se fue por ahí para abajo, se la dejó caer con un potente 5.80 a 252 millas. Después, la mesa estaba servida para el beatball contra el Blue Destiny, Beatball 5.80 también con 2.49, Blue Destiny con 6.07, y nos quedaba entonces el loquito Killer con el de Brava, tremenda carrerota a los muchachos, el loquito se le dio por la puerta ancha con 6.34, y el Beat 21 con 6.45, papá, ya usted sabe cómo es esto. ¿Qué preparamos ahí? Lo que viene ahora, la tercera ronda, la para pelo, la que todo el mundo quería. ¿Cómo tocaron los muchachos? Mira la siguiente manera, cómo fue esto, la ronda semifinal de Beatball, oígame, salió, salió y salió, pero tuvo problemita, Isaias Rojas le ganó con 5.79, chupa tuvo problemas con la máquina. Eso deja pensado que entonces, ya la mesa está servida porque el loquito le tocó el bailón. Vamos a la final entonces, Mestec, primero y segundo, ¿por qué? Te lo voy a decir ahora, le tocó a la final a Mestec, el loquito Killer contra Isaias Rojas. Ahora estamos con el oso Warb, el oso mayor, soy programador de programadores, oígame, bajo el control del Bluetooth, ¿dónde? Estoy guiando este carro por primera vez, el carro está hecho para una persona un poquitito más grande que yo, pero nada, nos acoplamos a lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos probando el carro para que el chofer tenga un carro que camine bien, cosa que él lo pueda guiar sin ningún problema, o sea, que se monte tranquilo. ¿Cómo tú te sientes que de todos esos carros que tú programas y trabajas, tienes récord mundial ahora con el profesor, con Rafaelito, con el loquito, y Isaias está tercero, todo el mundo pregando con el oso y cómo el oso se reparte con todos esos carros, con toda esa gente y manteniéndolos corriendo duro. Bueno, pues antes que nada, pues Dios me ha dado esta quizá estabilidad, pero en realidad, en realidad, lo real es que si uno tiene un buen team, estamos hablando aquí de los mecánicos y de la gente que ayuda, pues yo lo que hago no es posible, o sea, que en otras palabras, en cada team que hay una persona que pone sus granos, de todo, pues hace que lo que yo estoy haciendo, pues esté trabajando, por eso es que lo de ellos trabaja y hay mucha gente que está corriendo muy bien. Lo que digo yo es que esto va a seguir mejorando, poco a poco, cada vez es un poco más difícil, pero el empeño de la gente de seguir mejorando y la competencia es lo que nos ha llevado a esto en realidad. ¡Gracias! 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 Ahora con la final, que ya la mesa está servida, loquito quiere contra Isaías Rojas, meten en la casa, los dos salieron con problemas en los cloches, y se arroja dominando la carrera con 6'21", 220, loquito con premis, son 9'77", pero se quedaron en la casa, meten primero y segundo en el spot con fan final de la década. Señoras y señores, tremendo eventazo, y ahora cuando despidamos el año, han pasado 10 años más de historia, desde el 2010 hasta el 2020, que son los próximos, y meten termina con tremendo papel. Teoría y práctica, la fórmula del éxito. ¡Méste es college! No logramos los 5 segundos este año, pero logramos mucho, tuvimos muchos logros, tuvimos el World Record, el vertebral más rápido del mundo, y bien contento, bien orgulloso, ¿qué te puedo decir esto? Yo lo llamo un back to back. En el evento anterior aquí, llegamos tercer lugar, fuimos a Mérida, llegamos segundo, y nuevamente ahora segundo, y oye, ¿qué más puedo pedir? De verdad, vamos por la escalera, tú sabes, y lo vamos a lograr. Ahora pues, tengo data, podemos refrescar los motores, poner cositas, verdad, más nuevas, como digo yo, y saludar al profesor también, que es parte de nosotros, de la familia, que hizo 6'44", un tres puesto. 6'44 hizo el profesor, la gente debe estar trabajando a mano a mano, los dos TINES, tanto como el TINES de Rafelito, que en esta vez no tuvo suerte, pero ¿qué pasa? Cuando ahora chequemos en la historia, los últimos comentarios en esta década, ¿quiénes son los carros más rápidos del mundo en dos rotores? ¡Mester Racing! ¿En tres rotores? ¡Mester Racing! El tercero en el mundo en los Imports, ¡Mester Racing! Así que ya tú sabes, el canadiense que ayudamos, primero también en los cuatro cilindros, así que... En las finales en Mérida y en las finales aquí, así que eso es un logro, gracias a Papito 2 y a Mester 2. Isaiar Roja, ¿cómo te sientes con la gran labor de Mester, tu equipo? Sí, estamos súper contentos, gracias a Papá Dios primeramente, por la fin en nada, gracias a Edwin Colón por creer en nosotros, a Mester College, el equipo de trabajo de profesores, estudiantes, a mi padre, al mecánico Jorge Lascano, a Osos Walbe, que siempre están pendientes y encargados del carro, gracias a todos, a todo el club que ha estado cooperando siempre. Y para el 2020 venimos más duros, y eso es así. Así que dejándose la calle, ¿de qué manera? ¡Vámonos que esto es a cabo! Primer lugar, segundo el Loquito, Mester gano. Muchas felicidades al MEC The Crazy Team por lucir de manera espectacular este fin de semana, ganando el evento y el Runner Up, el Imports Lab llevándose el primer lugar y el tres rotores más rápido del mundo, Loquito Killer con la segunda posición. Y lo más impresionante que hizo Loquito Killer fue establecer récord de velocidad con 233 millas por hora y no tan solo, es el más rápido, sino el más veloz de todos los 20B. Eso, recuerden que si quieren ver estas carreras o programas anteriores, lo pueden hacer bien sencillito, a través de nuestra página de YouTube bajo MEC Tech PR. Ahí van a poder ver el programa completito o los diferentes segmentos. Y ahora vamos a una corta pausa y luego volvemos con más de MEC Tech Crazy. Así suenan los motores de la escudería MEC Tech, porque somos campeones. Y eso lo sabe usted, caros asociados y cursos técnicos, matrícula del MEC Tech. Mecánica automotriz, matrícula del MEC Tech. Refrigeración y aire acondicionado, matrícula del MEC Tech. Vélece con electricidad industrial, matrícula del MEC Tech. Y asistente dental, matrícula del MEC Tech. Hoja, latería y pintura, matrícula del MEC Tech. MEC Tech, teoría y práctica, la fórmula del éxito. Solo para ganadores. Sistema de seguridad, matrícula del MEC Tech. Con alarma y sonido, matrícula del MEC Tech. Tecnología en soldadura industrial, matrícula del MEC Tech. Matrícula del MEC Tech. Entérate que MEC Tech College cuenta con una división de manufactura. Ven y estudia un grado asociado en electromecánica industrial. Aquí aprenderás electricidad, tool and eye maker, soldadura, PLC, refrigeración y aire acondicionado, robótica, hidráulica, neumática y electrónica. Ven y compara nuestras facilidades y equipo. Porque la división de manufactura de MEC Tech College es para ti. Llama al 1-877-880-33. 1-877-880-33. Ahora mismo, el mundo está escogiendo qué países serán de manufactura y qué países consumirán. Aquel que manufactura, controla. Ven y estudia electricidad industrial con PLC y energía renovable. Tecnología diésel y sistemas avanzados. Grado asociado en tecnología de ingeniería mecánica. O grado asociado en tecnología en electromecánica industrial. Lo que sueñas, hazlo realidad. Únete a los duros de MEC Tech College. MEC Tech College. De regreso al programa con el mejor entretenimiento, Andrea y Karol regresaron a Hacienda La Fe, donde en esta ocasión están corriendo go-karts. Vamos a verlo. Hoy en Estos Aquí regresamos a Hacienda La Fe, porque nos quedamos con ganas de divertirnos un poquito más y de otra aventura. Claro que sí, porque aquí también se corren go-karts, pero son go-karts como racing. Pues nosotras somos racing. Claro, yo tuve la idea, como que hacer una competencia con Andrea y demostrarle que yo puedo correr más rápido que ella. Así que regresamos aquí. ¿Tú dices? Sí, vamos. Esto es aquí. Usualmente los go-karts se corren en una pista normal de brea, pero hoy nos vamos extreme y nos vamos, mira, al monte. En vehículos como este, extremos para situaciones extremas. Y llegamos aquí a nuestra primera parada, donde tenemos una vista espectacular. Divino, mira, si tú miras un poquito más para allá, se ve hasta Gozalandia. Esto está divino. ¿Seguimos? Claro. Vamos. Vamos. Esta ruta es bien dinámica, tiene un mirador que puedes apreciar la vista, he visto gente corriendo, haciendo ejercicios y hasta en bicicleta. ¿Vamos a subir esta jarda en bicicleta? No. Yo prefiero hacerlo en go-karts. Patinito. Gracias a Hacienda La Fe Adventure Park por darnos esta oportunidad de disfrutar en go-karts. Ya saben que aquí tienen tremenda alternativa para pasarla bien. Y bueno, seguimos con más de... Next Day Racing. Ahora sí. Parte del atractivo que tiene este complejo deportivo es el restaurante de Hacienda La Fe. Y como pueden ver, nosotros aquí estamos deleitándonos con esta sabrosa comida que, además que se ve súper exquisita, que el olor es otra cosa. Así que, vamos a meterlo. Y este próximo fin de semana se llevará a cabo unas carreras de botes Inshore y Jet Ski en Cabo Rojo, donde el equipo de Meg Tech no representará y antes de ir a competir hay que prepararse. Por eso el profesor de mecánica Marina se llevó a un grupo de estudiantes para practicar, porque nosotros somos teoría y práctica, la fórmula del éxito. Recientemente estuvimos practicando en el Parque de la Esperanza de la Bahía de Cataño como parte de los preparativos de las carreras de este fin de semana. Entre las pruebas que estuvimos haciendo, le hicimos un cambio a la programación de la computadora y también le cambiamos las hélices. Además se le estuvieron haciendo una prueba de cambio de combustible. Este tipo de actividad le da al estudiante la oportunidad de poner sus conocimientos en práctica. Como parte de todo proyecto en Meg Tech, el estudiante tuvo la oportunidad de hacer varios cambios a la programación de la computadora. Y ya nos encontramos en Meg Tech College en Ponce, donde se estará llevando a cabo la actividad que le estarán entregando camisas a todos los estudiantes que se encuentran activos. Vamos a ver cómo está esto. Y ya estoy aquí con Sara Martínez, quien es oficial de admisiones de Meg Tech. Cuéntame Sara, me dijeron que tienen una actividad hoy donde van a estar entregando camisas. ¿Cómo es eso? Es correcto, vamos a estar entregando las camisas en el día de hoy para reafirmar nuestro compromiso con los estudiantes de Meg Tech. Eso es bien importante porque estamos en plena Navidad, así que hay muchos regalitos. Gracias Sara. Gracias. Y ya culminamos lo que fue la entrega de camisas en Meg Tech College en Ponce y me dijeron que vienen muchísimas actividades más. Así que pendientes a Meg Tech Racing. La pasé de maravilla viendo el programa de hoy, uno lleno de mucha emoción y alegría gracias a esta gran participación de nuestro Racing Team, donde se llevaron la victoria en el Sport Compact Finals nuevamente. El año pasado fue el Humilde y ahora el Import Lab 2JZ Power. Bueno, y un saludo a Eddy Suárez, el Chappie, que nunca se pierde el programa. Y sepan que pueden ver el programa como lo hace el Chappie a través de YouTube, bien sencillito, en la página de Meg Tech PR, donde pueden ver este programa y los anteriores, incluso en Instagram Video. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que así estén al tanto de todo lo que les tenemos ustedes. Esto es Meg Tech Racing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!